Bienvenidos, buscadores de buenas historias, a otro libro más aquí en Feliz Víctima de los Libros. Soy Florencia y los guiaré a través de este impresionante viaje entre las páginas de Aventuras de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta es la última parte de Escándalo en Bohemia. Capítulo 3 Dormí en Baker Street esa noche, y estábamos ocupados con nuestro café con tostadas por la mañana, cuando entró precipitadamente en el cuarto el rey de Bohemia. —¿De veras lo tiene? —exclamó, agarrando a Sherlock Holmes por los hombros y mirándolo afanosamente a la cara. —Todavía no. —¿Pero tiene esperanzas? —Tengo esperanzas. —Entonces vamos, estoy muy impaciente por ir. —Tenemos que buscar un coche. —No, mi program espera. —Entonces eso simplificará el asunto. Bajamos y nos pusimos en marcha otra vez a Sabrioni Lodge. —Irene Adler se ha casado —hizo notar Holmes. —¿Se ha casado? ¿Cuándo? —Ayer. —¿Pero con quién? —Con un abogado inglés llamado Norton. —¿Pero ella no puede amarlo? —Espero que sí lo ame. —¿Y por qué lo espera? —Porque eso ahorraría a su majestad todo temor de futuras molestias. —Si la señora ama a su marido, no ama a su majestad. —Si no ama a su majestad, no hay razón para que se interfieran los planes de su majestad. —Es verdad, y sin embargo, bueno, ojalá hubiera sido de mi rango. ¿Qué reina habría hecho? —Volvió a caer en un silencio malhumorado, que no se rompió hasta que paramos en Serpentine Avenue. —La puerta de Brioni Lodge estaba abierta, y había una mujer de cierta edad, quieta, en lo alto de los escalones. —Nos observó con mirada sardónica cuando bajamos del Brougham. —El señor Sherlock Holmes, creo, dijo. —Soy el señor Sherlock Holmes, respondió mi compañero, mirándola con ojos interrogantes y más bien sorprendidos. —Claro, la señora dijo que probablemente vendría a usted. Se ha marchado esta mañana con su marido, en el tren de las cinco y cuarto, desde Caring Cross hacia el continente. —¿Cómo? Sherlock Holmes retrocedió tamaleándose, blanco de sorpresa y consternación. —¿Quiere decir que se ha ido a Inglaterra? —Para no volver jamás. —¿Y la fotografía? —preguntó el rey, ronco. —¡Todo está perdido! —Vamos a ver. Entró, apartando a la criada de un empujón, y se precipitó al salón, seguido por el rey y yo. Los muebles estaban dispersos por todas partes, con las estanterías desmanteladas y los cajones abiertos, como si la señora los hubiera sacado a toda prisa antes de huir. Holmes se precipitó al cordón de la campanilla, echó a un lado un pequeño cierre deslizante, y metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de Irene Adler, en traje de noche. La carta estaba dirigida a señor Sherlock Holmes, para dejar hasta que la recojan. Mi amigo la abrió rompiéndola y la leímos los tres juntos. Estaba fechada en la medianoche anterior, y decía así. Mi querido señor Sherlock Holmes, realmente lo hizo muy bien. Me sorprendió por completo. Hasta la alarma de fuego, no tuve sospechas. Pero entonces, cuando encontré cómo me había traicionado yo misma, empecé a pensar. Me habían avisado contra usted hacía meses. Me habían dicho que si el rey empleaba a un agente, sin duda sería usted. Y me habían dado su dirección. Pero con todo eso, usted me hizo revelar lo que quería saber. Aun después de empezar a sospechar, me resultó difícil pensar mal de un viejo clérigo tan simpático y bondadoso. Pero ya sabes, yo misma tengo preparación como actriz. La vestimenta masculina no es nada nuevo para mí. Muchas veces me aprovecho de la ventaja que da. Envié a Sean, el cochero, a observarle. Subí corriendo, me puse mi ropa de paseo, como la llamo, y bajé cuando usted se iba. Bueno, lo seguí hasta la puerta. Y así, comprobé que realmente era objeto de interés para el célebre señor Sherlock Holmes. Entonces, con cierta imprudencia, le di las buenas noches y me dirigí al temple a ver a mi marido. Pensamos los dos que el mejor recurso era la huida, ante la persecución de tan temible antagonista. Así que encontrará vacío el nido cuando llegue mañana. En cuanto a la fotografía, su cliente puede estar tranquilo. Me ama y amo a un hombre que vale más que él. El rey puede hacer lo que quiera, sin estorbo por parte de una a la que él agravió cruelmente. La conservo solo para mi salvaguardia, y por guardar un arma que siempre me defienda de cualquier paso que dé en el futuro. Dejó una fotografía que él quizá desee poseer, y quedó, querido señor Sherlock Holmes, muy afectísima, suya, Irene Norton, ne Adler. —¡Qué mujer! ¡Oh, qué mujer! —exclamó el rey de Bohemia cuando leímos los tres de esa carta. —No le dije qué rápida y decidida era. No habría hecho una reina admirable. No es una lástima que no estuviera a mi nivel. —Por lo que he visto de la señora parece, efectivamente, estar en un nivel muy diferente del de su majestad —dijo Holmes fríamente. —Lamento no haber sido capaz de llevar el asunto de su majestad a una conclusión más feliz. —Al contrario, querido señor Holmes —exclamó el rey—, nada podría ser un éxito mayor. Sé que su palabra es indiolable. La fotografía está ahora tan segura como si estuviera en el fuego. —Me alegro de oírselo decir a su majestad. —Tengo una inmensa duda con usted. Por favor, digan de qué modo puedo recompensarlo. Este anillo sacó del dedo un anillo en forma de serpiente con una esmeralda. Se lo tendió en la palma de la mano. —Su majestad tiene algo que yo apreciaría aún más altamente —dijo Holmes. —No tiene más que decirlo. —¿Esa fotografía? El rey lo miró pasmado de asombro. —La fotografía de Irene —exclamó. —Claro, si lo desea. —Gracias a su majestad. —Entonces no hay nada más que hacer en el asunto. —Tengo el honor de desearle muy buenos días. Se inclinó, se volvió sin fijarse en la mano que le tendía el rey, y se marchó a casa en mi compañía. Y así fue como un gran escándalo amenazó afectar al reino de Bohemia, y como los mejores planes del señor Sherlock Holmes fueron derrotados por el ingenio de una mujer. Él solía bromear sobre los listas que eran las mujeres, pero hace tiempo que no lo he oído hacerlo. Y cuando habla de Irene Adler o alude a su fotografía, siempre dice que es la mujer. Esta fue la novela Escándalo en Bohemia. Si querés seguir viendo este tipo de audiolibros en YouTube, apóyame con un me gusta y suscríbete, que me ayudaría muchísimo. Seguinos también en Instagram, donde subimos contenido diario relacionado. Si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos, aprieta la campanita, así YouTube te avisa cuando subo los próximos capítulos. Y me despido de ustedes, buscadoras de buenas historias. Hasta la próxima.